Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscribes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita y en todas las notificaciones para avisarte cuando publiquemos una nueva oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo, que habito al abrigo del Altísimo, me acojo a la sombra de Dios Todopoderoso. Padre Santo, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío hoy y siempre. Sólo Tú, Señor, puedes librarme de las trampas del enemigo y de las plagas del vicio y del pecado, pues Tú me cubres con Tus plumas, pues en Tus divinas alas hallo refugio infinito. Tu verdad siempre será mi escudo y mi baluarte. Por eso no temeré al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, ni a la peste que acechan las sombras, ni a la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer mil a mi izquierda y diez mil a mi derecha, pero a mí no me afectará. Sólo abriré bien mis ojos y Tú abrirás mis caminos. Alejarás todo peligro de mis pasos y me guardarás con Tus benditas manos. Señor, Tú me libras de mis enemigos. Con Tu espada desenmascaras a los malhechores y forajidos. Haces que sus pies tropiecen, sus manos sean atadas y con su boca confiesen su pecado. Porque he puesto al Señor mi Dios como mi refugio, al Altísimo como mi protección. Sé que ningún mal habrá de sobrevenirme, y ninguna calamidad llegará a mi vida ni a mi hogar. Porque mi Dios ordenará que Sus ángeles me cuiden en todos mis caminos, día y noche. Con Sus propias manos me levantará, para que no tropiece con piedra alguna, y me librará de holocaustos, tragedias, maldiciones, desastres y cataclismos. Con Su poder pasaré encima de leones y víboras, y se alejarán de mi vida las fieras y las alimañas. El Señor me libra de todo peligro, porque yo me acojo a Él. Me protegerá, porque yo reconozco su bendito nombre. Yo te invoco, Señor, y sé que me respondes, y sé que estás conmigo en todo momento, pero sobre todo en estos instantes de angustia y desasosiego. Y por tu palabra sé que me librarás, me llenarás de honores, y me colmarás con muchos años más de vida, y gozaré de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora haz tres Padre Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. Te invitamos ahora a conocer nuestra página web www.yocreoendios.org, en donde encontrarás nuestras oraciones escritas, los audios, los videos, y mucho más. No olvides adquirir nuestro libro de oraciones, disponible digitalmente en Amazon, o impreso escribiendo al WhatsApp 30590-1218. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook. Que el Señor te bendiga. No olvides hacer parte de nuestra página web www.yocreoendios.org.